Desde que planeamos este viaje, quiero que sepan que Brujas sin duda era uno de los destinos al cual teníamos que llegar. Sé que hemos tardado un poco, pasamos por Amsterdam, Harlem, Rotterdam, ahora hemos llegado a Bélgica. Antes de llegar a Brujas pasamos por Amberes, con ustedes la Venecia del Norte. Sí, esa hermosa ciudad medieval de la que todos han escuchado hablar. Brujas. Y bueno amigos de Menos 5, continuamos con nuestro recorrido por esta hermosísima ciudad. Ahorita estamos donde las Beguinas George, ok, chiste malo. Lo que pasa es que estamos donde las Beguinas y a nosotros nos recordó un poco como a Regina George, entonces pensamos en eso y dijimos las Beguinas George. Pero al final lo que les queremos contar es que este es un sitio donde viven mujeres actualmente. Es una tradición muy antigua y era para estas mujeres que no podían casarse. O que no podían ingresar a los conventos, ya que en ese momento eran muy caros. Y decidían como realizar, hacer un gremio, hacer un grupo. Y construyeron este sitio que es muy bonito, muy muy bonito, amurallado. Todo esto que está aquí y ellas vivían aquí, como quien dice, claustradas o en un claustro. Y dedicaban su vida más que todo a trabajos y al servicio de Dios. No eran monjas, pero ellas sí utilizaban, ellas sí utilizaban cofias y una vestimenta así muy especial. Hay un museo, que no recuerdo si es gratis, pero hay un museo que uno puede visitar para ver cómo era una casa. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a omitirlo. Si ustedes quieren venir y visitarlo, pues genial. La verdad está interesante y tiene su vibra, tiene su vibra de tranquilidad. Así que sigamos con nuestro próximo destino aquí en Brujas. Pero antes, los dejamos con estas imágenes del veguinario. Cabe mencionar que dentro del veguinario hay una iglesia de entrada gratuita con música muy relajante que pueden escuchar en este momento. Luego, saliendo del veguinario, pasamos al Mile Park. Aquí puedes sentarte a descansar, comer algo y disfrutar de la hermosa Brujas. Este es un parque a lo largo del lago y es muy relajante la estadía aquí, la verdad. Y bueno, estamos aquí pasando la tarde en Brujas y vamos a comer un clásico. Bueno, yo me voy a comer mi waffle de caramelo y Axel ya se está comiendo su waffle de chocolate con malva, almendra y chispitas de colores que ya no quedan. Pueden creer que teníamos tantos días en Bélgica y todavía no nos habíamos comido un waffle. Bueno, y como aquí todo cierra a las 5, ahorita vamos aquí con Maximiliano. Vamos corriendo porque los vamos a llevar a un lugar que tiene la mejor vista de brujas. ¿Hacia dónde es? Hacia allá. Hacia allá. Bueno, aquí vamos. Y bueno, llegamos tarde. Aquí a la torre del Belfort. Realmente nos entretuvimos viendo algunas cosas para compras y demás y nos llegamos a tiempo, así que no pudimos entrar. Pero la verdad, si tienes el tiempo disponible, pues suban, suban la verdad. La entrada cuesta 12 euros, eso sí nos llamó la atención. Está como un poco costoso porque solamente subes a la torre y ya, no es como tampoco que te están dando tanto. Pero bueno, son sus normas, así que esta es la torre Belfast. Inicialmente aquí era donde se guardaron los alimentos, ¿verdad? Sí, como las mercancías para comerciar en la ciudad. Y se hicieron estas alas que hay aquí para guardar las mercancías más importantes que era la seda y, no sé, como piedras o palo o algo así. De lo que nos han contado y del walking tour que hicimos en la mañana, Bruja fue una ciudad muy, muy, muy importante en cuanto al comercio. Diríamos algo como lo que es hoy Amsterdam, algo así se me hace que era en ese entonces. Era un cuadro muy importante para la conexión de los países del norte de Europa con el Mediterráneo. Entonces aquí llegaban de Milán, de, ¿cómo se llama? La otra Penecia y venían hasta acá pues. Y traían sus productos. Todavía se sigue haciendo un mercado en el mercado central como tradición. Y bueno, aquí se guardaban los productos más importantes. Actualmente el edificio, obviamente, ya aquí no se guarda ninguna mercancía. Se utiliza para eventos, exposiciones y demás. No pudimos llegar a tiempo, pero igual te regalamos esta hermosa vista de la Torre Belfort. La Mar Plaza, utilizada en el pasado para la comercialización de productos provenientes de todas partes de Europa. Y nos encontramos en la Bruch Plaza. Bueno, un dato curioso que tienes que saber es que la Bruch Plaza está justo al lado de la Mar Plaza. Solamente tienen que caminar una calle ya. Ayer anduvimos dando vueltas y nunca vimos con esta plaza, pero sí, es muy bonita. Y de noche es súper bonita y cuando no hay gente la iluminan y se ve muy bonito. Y acá también está como la parte política. Así es. Y bueno, para las personas que son muy religiosas, en la esquina de esta plaza, hacia allá, está la capilla de la Sagrada Sangre, que es una reliquia, en teoría reliquia de la Sangre de Cristo. Así que la pueden visitar. Cuesta 2 dólares y cierran aproximadamente como de 12 y media a 2 de la tarde. Así que tengan presente eso que ya cierran. Aquí hay como dos capillas abajo. Exacto. Arriba es una gótica y la abajo es como neogótica. Bueno, hay dos capillas que se pueden entrar y en una de arriba es la que está la reliquia, que hay que pagar 2 dólares. Y bueno, ahorita vamos a el ayuntamiento o alcaldía o algo así, para visitar unos salones muy famosos que son los salones góticos. Acompáñennos. Y bueno, aquí estamos en la sala gótica del Museo de Brugas. Estamos hablando un poco bajo porque todo el mundo anda en silencio. Cuéntanos qué te pareció. Está muy bonita. Todo está súper dorado. Y bueno, yo te voy a la bella de hablar súper bajito. No sé si eso lo escuché, la fama. Está todo súper bonito. Y tú entonces cuentas como la historia de los colonizadores y de las guerras. Y me gusta, a pesar de que es pequeño, me gusta mucho el nivel de detalle que tiene y la fineza con la que trabajaron los enmarcados, los relieves y los mismos como tapices, cuadros. Eso es como que la gente no sabía leer las historias. Exacto. Este es un lugar que definitivamente tienen que venir aquí en Brugas. Es muy bonito. Axel, nos tienes un tip muy importante. Bueno, aquí hay buen Wi-Fi. Yo no podía apreciar porque estoy viendo las vainas del celular. Aquí hay buen Wi-Fi. Sí, estamos en el Museo de Brujas en la plaza Brug. Para que sepan, aquí en Holanda, en Bélgica, el Wi-Fi no es tan usual como en Holanda. Que te puedes conectar a cualquier lado. Pero también hay bastante opción. Eso sí es cierto. Si hay algo por lo cual se caracteriza a Bruja son por sus canales. Existen muchas agencias, las cuales brindan el recorrido a través de los canales y van explicando la historia de la ciudad. De seguro será una experiencia que vas a disfrutar. Y por último, no puedes dejar a Bruja sin comer sus chocolates y visitar sus chocolaterías. La ciudad de Bruja definitivamente que es una pasadez en las chocolaterías. La forma en la que abordan sus rutinas es algo sumamente especial. Una belleza completa. Y por último, te dejamos con estas imágenes del desfile que nos topamos por sorpresa. Básicamente, el desfile va contando historias de la Biblia y la atracción principal del desfile era el paseo de la reliquia de la sangre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!